...complicadísima, y por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que diga el presidente Casillo el día de hoy, ya en algunos minutos. Claro que sí, Valeria, pero para ampliar esta información, ya estamos conectados con Graciela Villasís, jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Omar. Buenas noches, Valeria. ¿Qué tal? Graciela, a ver, lo que tenemos de conocimiento hasta el momento es que, según ya el Ministerio Público, el acta que han levantado hasta el momento, la cuñada del presidente, la hermana de la primera dama, Jennifer Paredes, está no a vida por la justicia. Sí, efectivamente, ya podríamos decir que a estas alturas ya está en calidad de prófuga, porque la diligencia ya culminó, y bueno, no fue encontrada en la Casa Presidencial. Dentro del Palacio de Gobierno existe una casa donde vive la familia del presidente. Entonces, la señora Jennifer Paredes vive ahí, porque ella fue criada como una hija, como una hija, si bien en realidad ella viene a ser la cuñada del presidente. Entonces, la información que tenía la policía es que ella llegó a Lima, ella llegó un día antes, es decir, la información que se tenía es que Jennifer Paredes estaba en Palacio de Gobierno, y cuando hoy la fiscalía va acompañada del fiscal Hans Medina, y con el equipo especial, este grupo especial de la policía, van, digamos, en busca de ella, Palacio de Gobierno, la policía le confirma, la policía que está dentro, que trabaja, y le confirma que ella está dentro. ¿Pero qué pasó? No les dejaron cumplir su trabajo, no dejaron que se ejecute el mandato del Poder Judicial, que era que tenían que ingresar, ¿no?, que tenían que ingresar a Palacio para detenerla a la señora Jennifer Paredes. Graciela, solo un detalle que me parece muy importante que acabas de mencionar, es decir, el equipo especial de la policía acude a Palacio porque había una confirmación previa de que efectivamente Jennifer Paredes sí se encontraba en la residencia de Palacio de Gobierno. Así es, sí, porque además acuérdate que existe un trabajo de inteligencia previa, cuando se detiene alguna persona o ya tienen un objetivo, ellos están con una certeza de que está la persona, o en caso también contrario, cuando también existe alguna filtración, también saben que si no está la persona. En este caso tenían la confirmación, tenían la confirmación además de la policía cuando estuvo ahí, de que ella estaba en el lugar. Y, ojo, acá ha habido un problema muy grave, ¿no?, porque lo que acá ha habido es un encubrimiento, porque al no abrirle las puertas de esta casa presidencial, en esa demora de más de hora y media, bueno, no sabemos qué habrá pasado con ella, si se habrá jugado por alguna de las puertas, si se habrá ido, de repente, no sé, en alguna cochera, o si también de ella pudo haberse hicido, de repente, alguna puerta. Te interrumpo un segundo, porque estamos en la multiplataforma y en la plataforma de televisión, vamos, tenemos las imágenes y la fotografía de nada más y nada menos que de Hugo Espino. Él es uno de los hermanos, ¿no?, el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y el grupo especial también de la Policía Nacional ha detenido, ha detenido a Hugo Espino, quienes ganaron contratos con el Estado. Hoy está en pantalla, para las personas que están en la multiplataforma en radio, él está vestido de una casaca verde, verde oscura, con un polo verde color agua, un chorro, una bermuda blanco y zapatillas. Está delante de una puerta de madera con los brazos detrás y es la mirada fija, es la fotografía que se tiene hasta este momento de Hugo Espino detenido, justamente en este marco de situación que complica cada vez más al presidente Pedro Castillo y también a los miembros cercanos, a sus círculos cercanos, tal como lo mencionaba Graciela Villasís. La noche, el mensaje del presidente de la República, Pedro Castillo, empieza este breve mensaje, como siempre, atacando a los medios de comunicación, ¿no? Dice que esto es un plan mediático para tomar el poder. No, señor presidente Pedro Castillo, no es un plan mediático. Aquí ha habido un pedido del Ministerio Público para detener a su cuñada, a la señora Jennifer Paredes, hermana menor, la menor de los hermanos de la primera dama, Lilian Paredes, por estar incluida en una supuesta organización criminal, que es lo que plantea, es la hipótesis del Ministerio Público. Esto no es un plan mediático, esto no lo inventó la prensa ni los medios de comunicación. Aquí hay una investigación y donde usted, para el Ministerio Público, es la cabeza de una nueva organización criminal. Esto hay que reiterarlo, Valeria, no son los medios de comunicación los que están inventando justamente las obras que han ganado estos jóvenes empresarios, los hermanos Espino, luego de visitar cinco veces Palacio de Gobierno y ganar licitaciones por más de 3.8 millones de soles. Eso no lo inventó la prensa. La prensa no inventó, señor presidente, ese decreto que firmó el actual Ministro de Transportes, el Ministro de Vivienda, General Alvarado, para facilitar recursos a la Alcaldía de Anguía, en Cajamarca, para financiar estas obras. Eso no lo inventó la prensa, señor presidente de la República. Pero él insiste, Valeria, en un plan mediático. Show mediático. Show mediático es lo que señala el presidente Castillo en este mensaje, como bien lo señalaba, a sumar bastante corto. No solamente señala la prensa, ojo, señala la Fiscalía y también señala el Congreso de la República, nuevamente empezando un discurso con la pata en alto, hay que decirlo, con la pata en alto, ¿no? Cero me aculpa. Él no reconoce nada de lo que ha pasado en estos últimos días y señala incluso que se está tratando incluso de desconocer el triunfo del pueblo que lo ha puesto al presidente Castillo en el sillón presidencial, a la cabeza, con las riendas, manejando este país. Hay un poder mediático detrás de todo esto, señala el presidente Castillo y lamentablemente no reconoce ni siquiera la pizca, ¿no? Ni siquiera explica dónde está a esta persona, que es Jennifer Paredes, a quien llama hija en este corto mensaje a la Nación. Así es, habla de una intervención ilegal a Palacio de Gobierno. A ver, nuevamente, señor presidente, le recordamos que esto no es ilegal en la medida que ha sido aprobada, aceptada por un juez. Ojo, a pedido del Ministerio Público. Estamos todavía conectados con nuestra colega Graciela Villasís, jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio, y para recoger también las reacciones. Nosotros sabemos, Graciela, que ustedes y nosotros como periodistas nos basamos en hechos, pero no puedo dejar de preguntarte una impresión luego de haber escuchado este breve mensaje del presidente de la República, donde nuevamente ataca a los medios de comunicación. Bueno, sí, en realidad ya nos sorprende la declaración del presidente, ¿no? Pero decir a estas alturas que se trata de una campaña mediática, lo que ha ocurrido hoy, ya no tiene ningún sentido y ya en realidad ese cuento de iniciación ya no le funciona. Es correcto que nosotros hemos estado como periodistas sacando una serie de reportajes que el tiempo nos ha demostrado que estábamos en el camino correcto. Ahora ha sido el trabajo de la Fiscalía, del Grupo Especial de la Fiscalía, liderado por la fiscal Marita Barreto, y de la fiscal de la Nación, que está al frente de toda esta investigación, y que además ha sido avalado por un juez. Es decir, el juez ha encontrado elementos y evidencias suficientes para evitar estas órdenes de detención, en las cuales, como ha dicho el presidente, han querido detener a su hija. A su hija, porque la creó como hija, pero en realidad es su cuñada. Y lo más grave de todo este asunto es que él y las personas que lo rodean han actuado de alguna manera, han incurrido en el delito de encubrimiento. ¿Por qué? Porque la información que tenía la policía es que Jennifer Paredes estuvo, llegó del viaje y estuvo en Palacio un día antes. Es decir, la información es que ella estaba en Palacio de Gobierno. Y además, en las órdenes de allanamiento, había tres direcciones. Dos de ellas, era una en la casa presidencial, la casa presidencial, perdón, que queda dentro de Palacio de Gobierno. Otra es el caserío de Chubur, donde ellos vivían antes de llegar a Palacio de Gobierno, y una tercera vivienda que estaba ubicada en Chorrillos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo esto? Primero, porque hace unos minutos también el abogado Penji Estinosa ha dicho que es una medida desproporcionada porque la señora Jennifer Paredes no vive ahí. Bueno, según su DNI, ella figura que vive en Chubur, en Cajamarca, pero ella actualmente sí vive en Palacio de Gobierno. Ella vive ahí y el presidente lo que dice es que prácticamente que ha sido, pues, de alguna manera ha sido que el Palacio de Gobierno y la casa de la familia... Ha sido violentado, ¿verdad? Ha sido violentada. Exactamente. Y cosa que no es cierto. Más bien, él debería preocuparse por los delitos que han cometido las personas de su entorno y él mismo, porque cuando tú tienes una orden judicial... ¿Y no hay ninguna mención sobre esto que comentas, Graciela, en este discurso? Claro, porque lo que él tiene que haber hecho es cumplir un mandato judicial, es decir, abrir la puerta y pasen, señores, si no tienen nada que ocultar. En cambio, en ese tiempo que han demorado en abrir la puerta, han hecho que esta señora se escape, la señora Jennifer Paredes se escape, se esconda... Dos horas, Graciela. Casi dos horas. Muchísimas gracias por... Claro, y escondan documentos, porque también ellos han entrado en busca de documentos. Entonces, estamos hablando de un delito. Esto no es una broma. Lo que ha ocurrido es algo muy serio. Han llegado ministros a tratar de, digamos... Coincidentemente, ¿no? Coincidentemente llegaron a esas horas. Claro, los ministros de siempre, el señor Salas, el señor Chero... No, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, ellos tienen que respetar el mandato judicial. No es poca cosa y definitivamente no es un invento mediático ni de la prensa. Son hechos. Muchísimas gracias a Graciela Villasín, jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio. Son las 10 y 54 de la noche. Estamos ya conectados con el congresista, no agrupado, Carlos Anderson. Congresista Anderson, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sus primeras impresiones, congresista, a este breve mensaje del presidente de la República. Cero autoculpa y más confrontación. Ha señalado directamente que esto es una confabulación de la prensa, un complot, prensa, Congreso y Ministerio Público. Efectivamente. A ver, mira, una de las cosas que a mí me llama la atención es que esta es una nueva muestra de que el presidente parecía no entender lo que es legal y lo que es ilegal. ¿Cómo puede ser una acusación, por ejemplo, de la subcomisión de acusación constitucional es considerada ilegal por parte de él? ¿Cómo puede ser un acto, una visita fiscal firmada con un juez, etcétera? ¿Cómo puede ser ilegal eso? No hay manera, ¿no es cierto? Pero bueno, es el mundo al revés en el que vive el presidente, donde lo legal, para él, es ilegal. Y donde lo ilegal, todos los delitos de corrupción, etcétera, son parte, pareciera, de la normalidad en la que él está acostumbrado a vivir. Y, pues, lo siento, pero en un estado de derecho las cosas no son así. Y el presidente creo que ya poco a poco se está dando cuenta de que, como he dicho muchas veces, él no es rey, el palacio de gobierno no es parte de una monarquía, no es un estado, no es el estado vaticano ni nada por el estilo. No es simplemente la residencia oficial del presidente de la República y, como tal, está sujeta a cualquier tipo de mandato judicial. El presidente se ha equivocado, probablemente ha cometido un delito al no haber permitido que se cumpla el mandato judicial y la acción de la fiscalía. ¿Qué tanto desgasta, congresista Anderson, este hecho, lo que ha pasado, el no permitirle el ingreso a la policía el día de hoy por la tarde y tenerlos esperando cerca de dos horas, dos horas para finalmente reconocer que Jennifer Paredes no estaba dentro de la residencia del palacio de gobierno? ¿Qué tanto golpea esto políticamente al presidente, Castillo? Bueno, mira, es una nueva demostración de que tenemos una situación totalmente irregular en la cual el presidente está haciendo uso y abuso de los poderes del Estado para protegerse él y proteger a sus allegados de la acción de la justicia. O sea, realmente aquí ya no hay ni siquiera encubrimiento, aquí hay entorpetimiento de la acción de justicia. Y eso es un delito, es un delito de sí mismo. Así que es increíble, pero el presidente por mandato constitucional tiene la obligación de ser el primero en dar el ejemplo de cómo se deben cumplir las leyes, ¿no? Por eso, aquí tenemos nuevamente el mundo al revés. Creo que el presidente es consciente de que sus días están contados, creo yo. Muchísimas gracias, congresista Anderson, Carlos Anderson, congresista no agrupado, pero ya estamos en la línea con Carol Paredes, parlamentaria de Acción Popular. Congresista Paredes, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Congresista, ¿cómo toman el mensaje del presidente de la República directamente culpa a los medios, pero también culpa al Congreso de la República? Bueno, realmente, como todos sabemos, un discurso siempre de victimización que él tiene, haciendo parecer como que el resto tiene la culpa de todos sus desaciertos que ha tenido desde el primer día de su gestión, y que lamentablemente está mezclado, pues, con denuncias que ya vamos por la, creo que por la sexta. Entonces, yo creo que efectivamente nosotros a nivel de Congreso tenemos que tomar una decisión, pero tiene que ser una decisión bastante responsable y que eso tiene que ir con la vacancia. Yo creo que ya tenemos más que pruebas suficientes como para poder tomar la mejor decisión, y allí también el Ministerio Público tendría que ayudar para que empiecen a hacer de la manera más rápida y oportuna todas las investigaciones, porque si no, vamos a seguir teniendo a un presidente que siempre va a estar llamando al orden democrático, que hay que respetar la voluntad popular, que hace un llamado al pueblo, justificándose siempre que hay un grupo que no reconoce que él es el presidente. Ya muchos, desde el primer día que él asumió, y además se reconoció que es el presidente, yo creo que le han dado, o le hemos dado la oportunidad para que tome las mejores decisiones a nivel de país. Ahora, congresista, congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Valeria Fuertes, la saluda. Usted menciona un tema muy importante, ¿no? Que ya hay acciones dentro del Congreso de la República, hay acciones que se pueden tomar dentro de estas acciones, está la vacancia. La situación ha cambiado. El día de hoy, 9 de agosto, se escribe otro capítulo en esta historia del presidente Pedro Castillo. ¿Hay suficientes herramientas con lo que ha ocurrido el día de hoy para impulsar con más fuerza una vacancia, congresista? Mira, realmente yo creo que ya hay puntos suficientes como para poder ir pensando en una vacancia. Principalmente en aquellos congresistas que todavía no se han animado, ni siquiera creo a decirlo. Yo creo que estos son ya, estos indicios que hoy día nos han mostrado, yo creo que no es producto de la casualidad, ¿no? Yo creo que es parte de una investigación que se ha venido haciendo, creo, como seis meses atrás. Y además, allí el presidente tiene que salir a decir, o hacer una mea culpa, ¿no? Porque por todo lo que ha venido pasando en el país ha sido su responsabilidad tener malos ministros que no reúnen las condiciones, donde la meritocracia se ha venido abajo, donde los supuestos actos de corrupción no la ha generado el Congreso, si no la han generado ellos a través de las formas como han ido estructurando a nivel de gobierno. ¿Y en ese sentido, congresista, solamente para terminar, Acción Popular va a ser esta bancada que impulsa esta moción de vacancia? Bueno, yo espero de verdad que mis correligionarios estemos en una misma dirección. Yo no puedo hablar por ellos, pero yo sí considero que ya es momento de ir pensando en una vacancia del presidente. Muchísimas gracias, congresista Paredes. Carol Paredes, congresista de Acción Popular, 11 y 1 de la noche, Valeria. Qué día, qué día. ¿Qué tal noche, Omar? Para cerrar, 9 de agosto con un mensaje a la Nación, con policías en las puertas del Palacio de Gobierno. No, me parece que no se había visto una fotografía como esta y si hubiese salido Jennifer Paredes de esas puertas del Palacio de Gobierno, qué gran, qué gran cuadro y lamentable, sobre todo por lo lamentable que ha ocurrido ya en materia legal y en materia del presidente Pedro Castillo. Me quedo con el dato que nos daba Garcíla Villasís, de la Unidad de Investigación del Comercio, que el equipo especial de la policía tenía la confirmación de que Jennifer Paredes efectivamente sí está. ¿Por dónde está? Está en Palacio de Gobierno. ¿Qué pasó? Ojo, hay un dato adicional. La orden del juez fue a la residencia de Palacio, pero Palacio de Gobierno es mucho más grande que su residencia y está conectado con la PCM. La policía solo podía buscar en la residencia de Palacio. Dejo ahí el dato que no es menor. Pero bueno, Valeria, me despido, pero tú te quedas.